Música Ella le quise un Versace Ser un ángel o una diabla No tengo ni que hablar de amor Si el dinero habla Cuando tu bailas el tiempo se te tiende Y yo hago que te mueves si conmigo tu te vienes Tal vez eso en diferentes posiciones El amor no es real por lo tanto hay condones Ella es mamá ¿Cómo se te ve? Estamos a fuego en las seis nueve Ella grita afuera llueve Próbate Cristina para que la nube te deves Mami tu abusa hasta me hiciste la rusa Esta tan bellaca que te noto confusa Pregunta si dejo a mi novio te quedas conmigo La piño y le muerdo la pantalla del ombligo Tal vez buscamos una amiga y me dices oh yes Te castigo tu la tocas y me que crees Te fue a RRF pues la somos tres Adictos del sex Tal vez buscamos una amiga y me dices oh yes Te castigo tu la tocas y me que crees Te fue a RRF pues la somos tres Adictos del sex Lllo' Real estoy conmigo Ya no insight Definite esa música Adictos del sexart Nos vemos dos Tu novio pensando en sus cuentos de haters Que entonces Shona 말da esta entregata Si no te castigas bien, dile que así no se hace, no Hacemos un video pa' que coja clases La cruda verdad es que si tú no quitas tu mujer Lamentablemente te la voy a correr Lo que tú me pidas, bebé, te lo doy Bella quita como un niquí de payboy Quería que te me aprendí más que un gron Pidió a su amiga y aquí está el televisión Y le digo tal vez Buscamos conmigas y le dices oh yes Deja a ti, no tú la tocas, dime que crees Que fue a ver, recuerda, somos tres Adiós del seis Buscamos conmigas y le dices oh yes Deja a ti, no tú la tocas, dime que crees Que fue a ver, recuerda, somos tres Adiós del seis Ella dice que te ama pero dice que se lo hago mejor Entiende la situación Tranquilo para mí o que yo solo le hago el favor Bocate una solución Ella dice que te ama pero dice que se lo hago mejor Entiende la situación Yo le dije a mami que se joda ese cabrón Oh, oh, oh I'm so sorry 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 Yo soy de un mundo en la pantera del ombligo Se escucha dinero a mi novio, te que estas conmigo Y yo vine puerto a la pantera del ombligo Gracias por ver el video.